Hoy vamos a ver que misterios esconden estos portales ¿Qué tal? ¿Cómo están amiguitos? Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie curiosidades fuera del mapa parte 3 Si, ya hicimos la parte 1, parte 2 y ahora toca la parte 3 Pero en este caso sería sobre los portales Como pueden ver, estamos cerca, aquí se puede ver el mapa Y estamos cerca hacia la parte principal de Valle Draco Ahora vamos a entrar y, bueno quizá no lo vieron pero aquí va la repetición Vamos a entrar lentamente y ahí, y ahí lo tienen Ni siquiera hemos entrado al portal y ya nuestro personaje está en la parte principal de Valle Draco O sea, que extraño, no entiendo O sea, un portal te traslada de un lugar a otro Pero aquí estamos en los dos lugares a la misma vez Estamos en la mazmorra del infierno Y vamos a entrar a este portal que nos lleva a la parte final Eh, bueno Quizá no lo vieron pero Cámara lenta Estamos aquí en la tumba del rey Y vamos a ver cómo pasamos de este lugar al otro A ver, vamos a verlo Pero en cámara lenta Estamos aquí entrando poco a poco Y bueno, nos manda a un lugar muy extraño Oh, está el golden allá Ahora nos manda a una esquina Wow, no entiendo por qué O sea, nos manda lejos Luego a un costado y luego a una esquina Wow, en serio Ahora vamos a volver ya A ver Amiguitos, miren dónde estamos Estamos demasiado lejos No entiendo por qué la cámara se fue hasta aquí Y nuestro personaje está al fondo Hmm, me pregunto qué seguirá después A ver Oye, seguimos lejos Pero nuestro personaje sigue ahí El golden está a un costado Y se puede ver lo que hay afuera No hay nada Pensé que detrás de este mapa Había, por ejemplo, unas colinas O algo plano Pero no hay nada Estamos en castillos gemelos En los portales vamos a entrar Y salir en cámara lenta Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.